Tiene la palabra el diputado Enrique Esteve. Muchas gracias señora presidenta. Un gusto contar con la presencia del señor ministro en esta reunión de comisión. Quiero expresarle algunas preocupaciones. Primero quiero destacar la incorporación del coronavirus como una enfermedad profesional a través del decreto de necesidad y urgencia que estableció el presidente de la nación. Y creemos que corresponde agregar no solamente a los trabajadores de las actividades que están exentas del aislamiento social preventivo y obligatorio, sino que creemos que debiera contemplar la realidad de todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro país en ocasión de sus trabajos contraigan esta enfermedad. Y sumar a la preocupación de la diputada preopinante respecto de las consecuencias que pueden quedar y que se están investigando desde el punto de vista médico respecto del contagio del coronavirus. Otro de los temas que nos preocupan tiene que ver con la necesidad de implementar de manera urgente un protocolo para los sectores productivos que están exceptuados del aislamiento y que están trabajando. Muchos trabajadores y trabajadoras no tienen los elementos de seguridad y higiene para poder garantizar no infectarse o no contagiarse de este virus. Creo que también es un buen momento, señor ministro, para poder implementar en nuestro país, o sea, en la provincia de Santa Fe y en nuestra provincia funcionan muy bien, los comités mixtos de higiene y seguridad con la participación de los trabajadores, de los empleadores y del mismo Estado. Por último, expresarle dos preocupaciones muy puntuales. Yo se las pasé a la presidenta para que se las envíe, pero que tienen que ver con los trabajadores de la construcción, que muchos de manera indirecta, con determinadas excusas formales o contractuales, están siendo despedidos trabajadores de la construcción. Y por último, la preocupación de algunos trabajadores que también están vinculados al área de salud. El decreto de necesidad y urgencia 315 plantea un plus salarial de 5.000 pesos para médicos, enfermeros y enfermeras, pero que deja fuera a otros trabajadores de ese ámbito, como son los mucamos, mucamas o los camilleros, los que trabajan en la administración y que también tienen un riesgo alto de poder contagiarse. Y ese plus salarial podría contemplarlo. Nada más que eso, muchas gracias señor ministro y muchas gracias presidenta. Gracias diputado Enrique.